Hola me llamo Luis, me conocen como Luis Nostromo y soy coleccionista de Alien desde hace muchos años. La idea de hacer esto surgió porque en casa me quedé sin sitio para la colección y decidí buscar un local donde poder llevarme todo y ambientarlo un poco de esta manera. Este espacio consta de un pasillo que está dedicado a toda la primera película de Alien, de Ridley Scott. Hay otro pasillo que está dedicado a la segunda de Alien y luego hay una sala un poco con cosas de todo el resto de películas. Esto lo he fabricado todo pues con madera, con PVC, con tubos, algunas cosas recicladas, aparatos antiguos que tenían lucecitas, un poco con lo que he podido conseguir para tampoco poder gastarme tanto dinero en hacerlo todo de cero con materiales nuevos. Es una experiencia inmersiva donde puedes ver esa colección y esos objetos que se han utilizado en las películas también algunos, pero estando como si estuvieras en la película, como si estuvieras en la nave. Actualmente todavía no está terminado, está como a un 90% porque hay algunos detalles que quiero hacer y poner un poquito lo que sería la guinda del pastel, que es hacer algún animatrónico y llevo unos tres años más o menos haciéndolo. Creo que faltará todavía quizás un año más para poderlo acabar del todo. Mi idea inicial era que esto fuera un rincón para mí, que fuera mi sitio para escapar un poco de la rutina. Me preguntaban si se podría visitar y fue cuando me planteé poder hacer visitas en mi tiempo libre. Si quieren venir a verlo tienen que ponerse en contacto conmigo a través de Instagram por un mensaje privado, por ejemplo, o mandarme un correo electrónico a luisnostromo.com